Peso exacto, bien calibrado, de nada más. Muy sabroso, un pollo bastante parecido al chicharrón. Ahí están las milanesas de pollo, bien calibradas aquí en Pirea Catalina. Peso exacto. ¿Qué les parece, señor? Aquí el producto de Pirea Catalina. Sí, la señora les pesa ahí. Pues miren, se les ve aquí la carne de satisfacción. Cada domingo venimos para acá. Cada domingo vienen. Ya ves, miren, los clientes vienen cada domingo. Así que prefiera ir a Catalina, la mejor aquí en Mazatán, con precios baratos. Y miren, vamos a ver aquí también para que vean las menudencias, miren, para un gran caldo de menudencias. Muy levanta muertos, ahí están. Voy a ir a Catalina.